Si se sancionara el guardameta y se repitiera el lanzamiento, se advertirá al guardameta por una primera infracción durante el partido o en la tanda de penales y se le amonestará con tarjeta amarilla en caso de cometer más infracciones. Eso es lo que estaba diciendo René, ya no se le amonesta de una vez porque se adelante, no. Pero si lo hace, se le advierte primera vez y después se invade. Vamos con un cobro de penal que atajen, por favor, una jugada de que atajen donde saca ventaja claramente el que se adelanta, que me parece importante. Que saca ventaja el que se adelanta. Vamos a verlo, mire. Uy, ahí se adelanta. Ahí se adelanta y ataja la pelota Fariñez. Sí. Se corre y ataja, ahí sacó ventaja porque él saca la pelota. O sea, el cobro iba al arco. Y no hubiera gol. ¿Sí? Ahí sacó ventaja. Eso tenía que repetir. Ahí sí se repite. Ahí se repite y se advierte al arquero. Sí. Ahí se repite y se advierte al arquero. Ojo, papá. Otro ejemplo. Otro ejemplo, por favor. Llegó J.J. Bienvenido en J.J. Luquín, hombre. Y aquí, obviamente. Es que quería anotar una cosa. Ah, bien. El cobro de penal como tal, sí tiene una ventaja quien cobra sobre quien recibe el cobro. Primero porque es el que tiene el control del elemento, que es el balón. Y por eso en anteriores oportunidades se le había permitido al arquero tener ciertos movimientos. No hacia adelante, pero sí hacia los lados. Por ejemplo, el arquero se puede mover sobre la línea en la distancia que él quiera sobre la línea. Después se le permite al arquero sacar un pie adelante. Ahora, eso no significa que digamos que un arquero se tiene que quedar completamente quieto. Arqueros que se quede quieto, completamente quieto en un penal es un arquero liquidado en el cobro. Vale, perfecto. Eso es debatir. Otra norma, otra norma, por favor. Otra norma, por favor. Miren lo que dice acá. Las tarjetas amarillas mostradas durante el partido, incluida la prórroga, no se tendrán en cuenta en la tanda de penales. Si se le mostraran a un mismo jugador dos tarjetas amarillas, una durante el partido y otra en la tanda de penales, constarán en el acto arbitral como dos tarjetas y no como expulsión. Traducción. Si a usted le sacaron tarjeta amarilla durante el partido, por lo que sea. Cualquier falta. Sí, cualquier falta o de pronto pérdida de liberada de tiempo. Después, en los penales, si le sacan tarjeta amarilla, usted no es expulsado como portero. Le ponen dos amarillas. O sea, ya un jugador podría tener dos amarillas en el partido. Pero no necesariamente una expulsión. Pero se ve raro, ¿no? Es raro. Es decir, en la tanda de penales normalmente no le sacan muchas amarillas a los jugadores. Muy poquitas veces. Pero, por ejemplo, un arquero, si un arquero se adelanta dos veces en una tanda de penales, le sacan amarilla. Y si ya tenía amarilla, antes era roja. Ahora es simplemente doble amarilla. Se vale. Vea, y yo la interpretación que le doy a todo esto es un poquito que el reglamento... Pero también, Eduardo Luis, el hecho de que un jugador trate de colocar la pelota donde él quiere, dentro del círculo del penal, ¿verdad? Y el árbitro le dice, tiene que ser aquí y él trata de ser un poquito más atrás. O que se frena, o que frena la carrera. También hemos visto casos que le han portado tarjeta amarilla al jugador. Vamos a la pausa. Yo la verdad no recuerdo la primera vez que pasé. Bueno, dice, lanzamiento y tanda de penales. En caso de que portero y ejecutor de un tiro penal infringieran las reglas de juego al mismo tiempo, es decir, el arquero y el que cobra, se sancionará al ejecutor. O sea... Se sanciona al que cobra. Invasión de campo y adelantamiento. Yo no sé si el ejecutor es todo el equipo o el que patea. Yo tengo esa duda. Para mí es solamente el que patea. El ejecutor. O sería... O si el ejecutor es el... El equipo, me imagino yo. Vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo, por favor. Aquí está. Cobra. Uy, mírame al 7. Es gol. Y vamos a ver si hay doble falla. Aquí está. Párala. Ahí está. Se adelanta claramente, ¿no? Sí, no, total. Pero hubo invasión también. Pero al 7, ¿dónde está? Al 7 está totalmente adelantado. O sea, casi parte de ahí. Se sanciona al ejecutor. O sea, ahí se sanciona al Deportivo Pereira. Si hay invasión. Si hay invasión del que cobra. Y adelantamiento del arquero. Comete falta el que ejecuta. Y comete falta el que recibe. Pero se sanciona al ejecutor. Pero se sanciona al ejecutor. ¿Y saben cuál es la sanción para eso? ¿Cuál es la sanción? Tiro libre e indirecto. A ver, ¿quién sabe cuál es la sanción para cuando... Cuando un ejecutor comete falta en un penal. ¿Quién sabe cuál es la sanción? A ver, los pongo a prueba aquí. ¿Qué pena, muchachos? Tiro libre e indirecto al... 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 Al defensor. ¿Ah? ¿JJ? El que invade. El que invade. Tiro libre e indirecto. Tiro libre e indirecto. Y amonestación. Y amonestación. O sea, en este caso... Eso es como volarse... Es como violar los 9-15 de la barrera. Es tiro... Es amonestación. Es decir, la pelota quedaría a favor de equidad. Exactamente. En este cobro... En este cobro lo que hacen es que el penal se anula. Ya no hay penal. No es que se repita el penal. No. No, chao. Lo que hacen es sancionar al que estaba cobrando el penal con tiro libre en contra. Tiro libre e indirecto en contra. Es decir, en este caso el Pereira estaría perdiendo el penal y sería pelota a favor de la equidad. Claro. Es decir, siempre es así cuando la infracción la comete quien ejecuta. Ahora, cuando cometen infracción los dos, arquero y ejecutor, se va a sancionar es al que cobra. Me gusta. No se va a sancionar al arquero en este caso. ¿Ves que mire? ¿Por qué? ¿Ah? No, pero ¿por qué? Otra vez estamos... Yo tengo el por qué. Esto como que va en detrimento del cobrador, la anterior y esta también. No tiene ningún sentido. Si los dos están cometiendo la falla, debería repetirse el penal a mi juicio. La explicar por qué. O simplemente, o máximo, máximo, que muera la jugada. En las normas de la IFAB, lo que dice... En las normas de la IFAB en los cambios... Antes estaba más clara. Yo creo que la enredaron. Pero hay una explicación, muchachos. Hay una explicación. Se están enredando con varias. Mira, hay una explicación ahí que dan las normas de la IFAB. La explicación, dicen ellos, para esta norma, es que el error o que la falta que comete el arquero o el infractor normalmente es generada por el movimiento del rival. Es decir, se equivoca el arquero por culpa del rival. Eso es lo que ellos interpretan. Ahora, yo tengo una duda y lo voy a ser sincero. Yo no sé si el reglamento está hablando del ejecutor. Solamente el que cobra. Es decir, si se frena en la carrera, el obliga a adelantarse. O está hablando de todo el equipo. Yo, por esta explicación que dan, por la explicación que están dando de... Creo que es para el equipo. Es que el movimiento del arquero adicional o adelantado se da por culpa del ejecutor. Creo que está hablando solamente del que cobra. Yo creo que se da todo el equipo porque el que se adelanta es el equipo. Antes, lo voy a poner. Antes, esa era más fácil de definir. Si el arquero se adelantaba y era gol, era gol. Voy a leer. Si el arquero cumplía con la norma y el equipo invadía, pero el cobrador la votaba, la votaba y se acabó la historia. No se repetía. Entonces, creo que la están enredando un poquito. ¿Usted qué opina, señor René? René, estoy buscando aquí la explicación exacta. Si no, esto está enredado. Esto está enredado porque, en principio, uno diría que debería haber equidad. Es decir, quien comete la infracción debe ser penalizado. ¿Verdad? Y, sin embargo, uno lo que encuentra es que, más allá de lo que ocurra, siempre se determina por esta nueva reglamentación un solo responsable. Y ahí es donde yo veo que la cosa no está clara. Va a leerles exactamente lo que dice el reglamento y dice explicación. Saca la norma y después dice explicación de la norma. Dice, la mayoría de los casos en los que el portero se adelanta son resultado de un fallo a la hora de anticiparse el momento del golpeo del balón. Por esta razón, no se la amonestará tras la primera infracción, sino únicamente en caso de reincidencia, tanto si se repito o no. O sea, es decir, el adelantamiento del arquero es culpa del que ejecuta, pero yo creo que es solamente el ejecutor. A mí me parece que es para el ejecutor. Miremos el caso, miremos este ejemplo de Johnny Vázquez donde él se para. Pero venga, ¿cómo así? Pero Eduardo, en ese caso el único error que puede cometer el ejecutor es amagar a pegarle al balón. Miren, miren. Eduardo. Se adelanta por culpa. Eduardo, pero cómo es eso que si el arquero se adelanta es culpa del ejecutor. Claro, ahí estamos viendo el caso. Estamos viendo el caso del cobro de John Vázquez, donde él para y prácticamente obliga al arquero a adelantarse. O sea, él ante pararse. No desajusta. Claro. Entonces yo por eso creo que el ejecutor es solamente el que cobra, muchachos. Pero el arquero no debería adelantarse nunca. Yo creo que no vale en invasión. Como decía Botajota, moverse por la raya, pero no adelantarse. Yo creo que no están hablando de invasión, están hablando del que cobra nada más, no de todo el equipo. Es que vea, cuando el hombre va a rematar y para... Pero yo estoy con René y creo que también un poco con Steven. Steven, mire, entonces eso llevaría a que obligan a que el cobrador en una misma velocidad llegue a la pelota al cobro. Obliga a que el cobrador no cambie de ritmo, no cambie de velocidad antes de ejecutar el cobro. Obliga a que la paradinha se acabó la paradinha. No existe más la paradinha. Me parece bueno. Es que todas estas son a favor del portero. Claro, están protegiendo un poquitico al arquero. Están protegiendo totalmente al portero. Si ustedes ven un hilo conductor... Señores, la última norma porque...